hola socráticos soy Sócrates el guitarrista en un nuevo vídeo en donde voy a hacer este es el último vídeo que voy a hacer con esta guitarra RG550 con las cápsulas porque le vamos a hacer cambio de cápsula le vamos a cambiar una dimarcio evolution en el cuello una super distortion en el puente y una virtual vintage en el medio también le voy a cambiar el switch así que voy a hacer un demo para antes del cambio y después del cambio de cápsula para compararlo lado a lado para que veamos qué tanto cambia con el cambio de cápsula vamos a poner todos los controles del amplificador todo al medio la ecualización todo al medio del cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!